buenos días buenos días mi raza bueno pues hoy les voy a estar mostrando cómo instalar una barn door o una puerta de paso en esta área de aquí se refiere a una puerta que está expuesta no entra en la pared ni abre para ningún lado sino queda deslizante a un lado de la pared aquí en esta área así es que acompáñenme vamos a hacer una instalación de esta puerta una barn door o una puerta de paso como ustedes la conozcan bueno pues lo primero aquí tenemos ya las instrucciones tenemos las instrucciones y aquí ya tenemos la puerta que vamos a estar instalando y aquí tenemos todo lo que es el mecanismo así es que vamos a tratar de mostrarles de la mejor manera para que aprendan a instalar una puerta de este tipo así es que lo primero que vamos a hacer bueno aquí en el plano nos marcan en el instructivo mire nos vamos a ir paso por paso no vamos a ir en el paso 1 que nos está diciendo que le vamos a dar tres octavos de la parte del piso hasta la parte de abajo de la puerta y después vamos a medir la puerta completa lo que mide y esa sumando esas dos cosas aquí está la altura de la puerta más 1.7 que viene siendo tres ochos que son los tres ochos que nos está pidiendo aquí eso es eso es lo que vamos a a colocar un nivel vamos a hacer una marca y con el nivel y ahí es donde vamos a estar haciendo los los hoyos donde vamos a colocar un una guía o un este sí pues una guía se puede decir donde vamos a colgar la puerta aquí cabe mencionar que previamente ya tenemos aquí toda esta área bloques sólidos para poder atornillar porque la puerta ya viene con sus orificios exactamente donde se debe de atornillar ya tiene su distancia de dónde y dónde se va a atornillar así es que no podemos hacerle nuevos orificios muy bien otra cosa muy importante y que nos está marcando también sería la distancia donde hasta dónde va a correr el metal o la guía de la parte de arriba que es esta miren entonces dice que de la apertura que tenemos hasta el primer tornillo tenemos que tener cuatro pulgadas 4.8 pulgadas así es que es lo que le vamos a dar en esta esquina de aquí para acá y de ahí vamos a poner nuestro primer tornillo en la parte de arriba y es que vamos a empezar sacar los niveles muy bien miren ahora sí ya tenemos nuestra línea a nivel trazada a la altura que requiere la puerta ese sería nuestro centro el centro de los hoyos que ya trae el la guía esta miren la guía que vamos a estar colocando ahí esta es la guía que va a ir ahí entonces esa línea va a ser nuestro centro centro de los hoyos así que vamos a empezar a marcar los hoyos y a empezar a poner la guía muy bien una vez que ya tenemos nuestra línea colocada a nivel y todo vamos a empezar a poner los tornillos el tornillo lleva una rondana la parte de atrás donde va a hacer contacto con el metal y en la parte de atrás entre el drywall y el metal lleva esta pequeña spacer miren este spacer es un muy moderno tienen aquí nivelador porque por si la pared no está derecha lo puedes hacer este más para afuera más para adentro como tú quieras así es que vamos a empezar a colocar todos los tornillos a nivel ya para poder colgar nuestra puerta muy bien miren pues ahora sí ya tenemos la línea trazada ya tenemos también marcados todos los orificios donde va a ir cada tornillo en este caso tenemos 7 7 que va a estar sosteniendo este metal miren entonces ya los tenemos marcados les hice pequeño hoyo con una broca un poquito más chica que los tornillos para que para todo hacerlo manual mire todo lo vamos a hacer manual porque porque si usamos el impacto el impacto le va quitando el color le va quitando el color en cada martillazo que da cuando vamos apretando con el taladro así es que todo lo vamos a hacer manual así es que ahora sí vamos a colgar nuestra guía donde va a ir colgada la puerta muy bien pues ahora si ya tenemos nuestra guía o nuestro riel colocado a la altura donde va a ir ya solamente nos queda corroborar que el nivel que esté a nivel ahí está que esté bien a nivel y después pues ya solamente vamos a colgar la puerta y continuar con las demás cosas que nos faltan así es que ahí ya tenemos listo miren este es muy resistente es un material muy duro para soportar una puerta que nos enviaron una puerta muy muy pesada entonces miren aquí se puede hasta colgar uno y este no se va a mover para nada miren así es que ahora si vamos a colgar la puerta y a ver como nos trabaja muy bien pues ahora lo que vamos a hacer vamos a ponerle sus brackets a la puerta o este esta armazón que es la que va a estar sosteniendo así la puerta así va por la parte de de abajo así ok pero aquí la vamos a presentar para muestra entonces lo que vamos a hacer aquí nos está marcando en nuestro instructivo que le demos 4 pulgadas de la puerta hacia atrás muy bien ahora si ya tenemos nuestras marcas 4 pulgadas del final de la puerta al centro después nos está marcando aquí está que le demos 1 pulgada punto 6 de la parte de arriba al centro del primer hoyo entonces 1.6 sería 1 pulgada 5 8 así que le vamos a dar 1 pulgada 5 8 de aquí hasta la primer marca muy bien ahora si ya pasamos las medidas que nos está marcando en el instructivo aquí a la madera miren aquí ya tenemos una ahora vamos a hacer lo mismo en aquella parte y vamos a hacer los hoyos y vamos a poner este este bracket que va a ir sosteniendo la puerta muy bien ahora si ya tenemos las dos marcas en los dos lados donde se va a hacer la colocación de este de este hardware entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer los hoyos con una broca de 3 8 para que para que entre fácilmente el tornillo que la va a estar sosteniendo así que vamos a hacer los hoyos muy bien ahora si ya tenemos las perforaciones miren en la puerta entonces ahora si vamos a colocar las brackets estas que va a estar colgando la puerta muy bien pues ahora ya la puerta ya la tenemos lista para colgarla ya le pusimos sus brackets y todo ya la tenemos lista para colgarla muy bien y así ya es como nos quedó instalada ya solamente nos falta poner aquí un pequeño tope para que la pizarra cuando llegue hasta ahí se detenga igual del otro lado para que la puerta no se salga pero miren ahí nos quedó trabajando todas las medidas correctas tenemos aproximadamente como un cuarto más o menos tres ochos la parte de de abajo y miren miren nomás que chulada de puerta así es que vamos a continuar ahora con los con lo de ahí arriba lo que va a sostener la puerta para que no se salga muy bien miren y aquí ya tenemos el el reten o el el stop que va a detener la puerta que no se salga miren la puerta ya solamente llegaría hasta ahí miren hasta ahí y nos quedaría más o menos alineada con esta parte así es que ahí quedó el 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 stop RS entonces ahora sí ya vamos a colocar la guía en la parte de abajo para que la puerta no se esté moviendo así para que la puerta no se mueva así lleva una pequeña guía en la parte de abajo pues ya solamente faltaría colocar esa guía y estaríamos terminando con la instalación de una van door o puerta de paso y aquí es donde vaya nuestra guía miren la parte de abajo para que la puerta no se mueva para adentro ni para afuera entonces ya la colocamos aquí y ya pues prácticamente eso sería sería todo así nos quedaría ya la instalación de la puerta una parte de todo miren ya depende del cliente si quiere un gendo aquí pues ya se le pone pero ya así nos quedó miren así nos queda terminada la puerta y así ya nos queda terminada miren así es que espero les sea de mucha ayuda mi video ya saben suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones que seguiré subiendo videos de tips o de cosas que realizamos aquí donde trabajo así que saludos y y y y y y